¿Qué es la encuesta de Galgo? Si esa situación continúa, el presidente Abinader repite sin problemas, ahora faltan 192 días. Número dos, que el Banco de Reserva no está gastando, que está invirtiendo y creando un ambiente favorable de estimular que este es un país en marcha y que no es un país en decadencia. Esa es una inversión. Tercero, que soltara Peralta, no he podido determinar si logra sumar al PLD a los intereses reeleccionistas de Danilo, de Luis, o si al contrario el PLD se quedará luchando por una votación más o menos que los represente en el futuro. Tercero, que Luis Abinader cumple sus compromisos. Cumplió con el general que actuó en favor de los resultados electorales cuando el tranque en febrero. lo hizo ahora porque no debió hacerlo antes, igual que le cumplió con 500 dólares o su equivalencia a los policías. También quisiéramos ratificar que no fue lo suficientemente difundida la información que ayer se dio a conocer de que el tren Santo Domingo-Punta Cana será construido por una empresa privada. La envergadura de esa obra merece más explicación. Tercero, en el día de ayer ganó las elecciones en el Colegio Médico Dominicano, alguien que nos tiene acostumbrados a dos cosas. Primero, a ganar. Y segundo, a realizar una huelga por lo menos en cada una de sus gestiones. Creo que Waldo Suero debe de pasarle la fórmula a los políticos dominicanos que quieren repetir, porque él la tiene. No sé si son cinco o seis veces que ya ha sido presidente del colegio. También quiero decir que el secreto lo conozco. Se trata de que la gran cantidad de llamados a huelgas les encanta a un sector grande de médicos que tienen muy pluriempleo. Y cada vez que hay una huelga, los médicos tienen justificación para no asistir a sus trabajos y solamente asistir a su consultorio. Yo sé que no es bonito lo que digo, pero no es el que te hace reír siempre tu amigo. Los médicos votan por Waldo porque por lo menos en su gestión hace una, dos o tres huelgas que se llevan por lo menos dos o tres semanas sin asistir a los trabajos. Y aquí los médicos tienen pluriempleo, la mayoría tiene dos, una gran cantidad tiene tres y una minoría tiene hasta cuatro. ¿A qué hora? A las mismas horas esos cuatro trabajos. Y necesitan una excusa. Waldo se la consigue. También está a favor de una gestión positiva, los subsidios y la gran cantidad de dominicanos que están afiliados a un seguro subsidiado. No se puede ofrecer mejor servicio porque el presupuesto no lo permite. Pero si usted compara cómo estábamos y cómo estamos, antes del sistema de seguridad social tenemos que llegar a la conclusión que estamos mejor. Ya una persona que logra una receta en el sistema de salud tiene su medicina. Si logra la receta. Bien, eso es más o menos lo que nosotros queremos ratificar. Vamos a, y finalmente, el rey le dijo a Chávez, ¿Por qué no te callas? Alguien tiene que decirle a Ramoncito lo que él quiere o por qué no te callas. Pero puede ser alguien que no sea el gobernador del Banco Central. Vamos a una pausa. Gracias.